y abren las compuertas y están en carrera Paquín Irlanda, vuelve Candivea el Geminiano, lucha en la delantera adentro en la cuarta posición se coloca Tinsy, más atrás corre el Invencible en el poste de los 1100 metros el Geminiano despega un cuerpo en la delantera Paquín Irlanda al segundo, a uno Tinsy al tercero en el cuarto a 13, vuelve Candivea a medio en el cuarto Greta Simon en pelea con el Invencible están acercándose al poste de los 800 metros finales y el Geminiano despega tres cuerpos y medio al frente para el segundo Paquín Irlanda, a medio Greta Simon pasa el tercero a uno en el cuarto Tinsy al pescuezo, en el quinto ataca afuera, vuelve Candivea están ahora en los 500 metros finales así Paquín Irlanda cabeza al frente Greta Simon, afuera pasa el segundo al pescuezo el Geminiano tercero a medio en el cuarto sigue atacando afuera, vuelve Candivea al entrada de la recta final Greta Simon cabeza al frente ahora el segundo Paquín Irlanda al pescuezo vuelve Candivea ataca la parte de afuera y ya está pasando a la delantera aquí en los 125 finales, vuelve Candivea despega cuerpo y medio, dos cuerpos aquí en los 50, no hay duda del triunfo, ganando vuelve Candivea por dos y medio, segundo Paquín Irlanda, tercero Greta Simon más atrás el Invencible con el Geminiano, luego Tinsy con dinero más atrás rindió Rafael Hei, la última posición ¡Gracias!